¿Qué pasa? Te estamos esperando para tomarnos una foto todos juntos. Este es mi cuarto, Eus. Me hubieras dicho que eras tú para yo salir. ¿Lo dices por pudor? Vamos, Luna. Dentro de pocas horas seremos marido y mujer. Tendremos nuestro propio cuarto, nuestra propia cama. Dormiremos juntos todas las noches de nuestras vidas. Tienes razón. Discúlpame. Vamos a tomarnos las fotos. No vamos a esperar más a mi papá y a Diana. Preciosa, ¿estás bien? Tú sabes que puedes confiar en mí. ¿Qué pasa? ¡Luna! ¡Volví por ti! Eus, parece que León ha vuelto. ¿León ha vuelto? ¿Qué hablas? ¿Te ha llamado? Me llamó, pero yo no contesté. ¿Entonces? Es que... Lo escuché gritar desde allá. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Tampoco estoy segura de que haya sido él. Es que... Estoy tan confundida. ¿Cómo que estás confundida, Luna? ¿Quieres hablar con él, acaso? ¿Quieres que les digamos a nuestra familia que quieres cancelar nuestros planes? No es eso, Eus. Yo ya tomé una decisión. He aceptado casarme contigo y por eso te estoy siendo sincera. Te digo lo que pasó porque no quisiera que entre nosotros hayan mentiras. Sí. Yo tampoco. Yo te he sido sincero desde el inicio y te juro que lo voy a seguir siendo. Y confío en que no vas a traicionarme. Claro que no. Mi historia con León terminó en el momento en el que descubrí su engaño. Gracias a ti que me abriste los ojos. Y nuestra historia recién está empezando hoy. Comencemos a escribir esta historia de amor juntos. Tú y yo. Nadie más. Vamos a tomarnos esas fotos. Pero antes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!